bueno chicos hola chicos chicas amigos amigas 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 estamos aquí en minecraft bueno vale estamos aquí en minecraft y diréis que es este minecraft pues es uno que me he instalado que es de tortilla lamb y bueno mira yo soy una chica vale porque sin querer me gusta esta versión vale así que bueno y aquí está dicho como no sé cómo es mirad 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 como hace mirad 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 chicos espera soy tonto yo como yo te dijo que relajante si tienes la cara normal de un choco pero el corte también pero luego raro tú te puedes tomar la risa joder el calzado no te va no te deja ver ni media pantalla mira que chetao va mira que chetadísimo joder que chetao va el chocobo que guapo que guapo y por encima chococraft 4 eh hostia ha muerto tío porque ha muerto pero si los chocobos no tienen daño de caída muy bien chocobito ahora este que no va a una mierda si tendría que ser minecraft sin chocobos o con justo este chocobo pues bueno obviamente elijo este chocobo pero bueno aunque es una mierda adiós chicos los chocobos los chocobos con lava pueden utilizarse como mucho los de día llevan casco adiós adiós adiós